También a la ceremonia previa, un espectáculo magnífico en la tribuna. La realidad es que lo lucha la marxelesa y se remonta a Napoleón, a la almirante de eso, a bailar, ¿no? Por favor. Y todas estas cuestiones. Bueno, Didi de Jam tiene a Lloris en el arco, a Sibide, Varane, un tip. Y por supuesto, Diñé por el lateral izquierdo, Mbappé, atacante pero jugando un poco más desde atrás. Canté, listo para la batalla en tandem con Mati Di. Le Mar por el otro lado. Qué buena generación de jugadores tiene Francia, uno de los candidatos para Rusia 2018, sin dudas. Griezmann y Giroud, en este caso la dupla de ataque, pero tiene tantas alternativas más. Sí, puede ser 4-3-3, puede ser 4-4-2, como lo para la producción. Detrás de Cristiano Ronaldo con 12. Aquí está Colombia. Y señor Ospina, Arias, Mina, Davidson, Sánchez y Fabra. Prácticamente está puesta ya la saga de Colombia. Carlos Sánchez y Abel Aguilar, Mateus Uribe, James Rodríguez y Muriel. Y adelante el tigre Falcao García. Puede ser 4-2-3-1, puede ser 4-4-2, puede ser incluso un 4-3-2-1 también. Pensando en que Uribe puede hacer línea de tres con Sánchez y con Aguilar. Hay que ver sobre todo en Bogotá. Punta pie inicial, en este de Fran tocó Griezmann. Giroud estaba con él, la pelota atrás para Matidi. Juegan Francia y Colombia. Delemar, profundización para Diñez, eso al cost lateral. Diñez, Ospina la perdió, gol de Giroud. Gol de Francia. Giroud con olfato de goleador. Se le escurrió como agua entre las manos la pelota David Ospina. Francia 1, Colombia nada en 11 minutos de partido. Y lo de Colombia en este primer tiempo hasta ahora es bastante pobre. Francia. Levantar vuelo perfectamente habilitado, taco notable para Mbappé. Mbappé, Mbappé. Le va a... Gol de Francia. Lo hizo Lemar. Mbappé tuvo toda la paciencia del mundo. La potencia del ataque de Francia es verdaderamente temible. Espera Muriel, engancha a Muriel, frena Muriel. Centro de Muriel. Gol de Colombia. Luisito, no la tocó nadie, ¿no? Entraba Davinson, un movimiento confundió a Lloris. Entró directo de Luis Muriel. 28 minutos, Francia 2, Colombia 1. Con guitarra es distinto que a capela. El problema hoy es de los arqueros que pilla. James. Sí, vive. Tiro libre. Lo va a hacer Griezmann. Centro de Griezmann. Giroud. Todo listo para la ejecución. James me parece que va a apostar por el centro. O va a sorprender a Jorif. James. Eso estuvo cerca. Muy optimista James. Una distancia para un sueldo. Mira Sánchez. Qué pelotón para James. James, James. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colombia! El toque de quien sino el tigre fue a rugir al área francesa para estremecer a París. Francia 2, Colombia 2. Ahora sí que acertó Jorif. Uy, qué pelota para Bencheder. Griezmann desata el nudo del ataque a Francia. A ver si puede volar Dembélé la marca de Fabra. Centro Bencheder. Que le faltaba a Uribe. Pisa el área a Uribe. Esperó por el medio libre de marca Lerma. Eso estuvo cerca. Le dije que Lerma se tiene fe para pegarle de afuera, ¿no? Buena jugada entre Uribe y Arias. Esa es una pequeña... Dembélé, Dembélé. Qué buena pelota de Dembélé. No llega Tobén. Arias insistió y se tiró, me parece. Penal. Penal. Cobró el árbitro. Penal. Penal pitó el árbitro. Juanfer. Tintero. ¡Gol! José 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 ¡Gracias!